Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Y tu mano húmeda sobre la mía Te nació este amor sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió que apareciera Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Me mirabas Y me esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Hundió sus raíces como la habitación La luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo Que guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la plaza Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas Fue corriendo a cambiárselo porque案á en qué asleep Y nos amaremos del Hogilo P'llaga con la trazernura ¿Adiós況 CumprTe CumprTe detail Me nació este amor ¡Sandra!